Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La pandemia era una batalla, que se quedó en la vida. Mira, esa batalla era una batalla. Mira, hay 2000 soldados con la Nafarroa. En el mundo estaba en la historia. Y hasta la historia, la historia de las historias. y la corren izbúr, nahuzi yotato bat milagres ubera no hay no. Milagres ubera por la mamá bien, Nafarroa cotistas usuten, eta zati jo egin zuten, san patria egiten zuten. Euskal gutula dirri du gugur. Eta euskalak, orain dikere, ba, orguko ondori bat, suplitzen ditu. Buk ez tugu ahanztu gara hori hori nahi, ez tugu garazen hori nahi. Ez tugu ahanztuaren kitrenkeri hori nahi. Estuvo vendetan impulsados entre ti un micheliarik gurek inera mandai. Gure historia de seguimiento y gurelgura haigri negociado en guerra ahora, nunca se diga de los padres. Entuden rutean, Europako herrilibre batilinenla, hogar atupegó. Gurelieta, kendu, elinti mutuera. Hogar atupegó, conquista, kolonialetara, eamant intuzeno, amerikan barren. Gurelieta, kendu, elinti mutuera.